Feliz domingo para todos. El Papa Francisco ha querido que este sea el año de la misericordia y seguramente el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 15 de San Lucas, es bastante conocido porque, en cierto sentido, es la imagen misma de la misericordia divina. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las llamadas parábolas de la misericordia que son propias del Evangelista San Lucas y que aparecen precisamente en el Evangelio de hoy. De esas parábolas, la más conocida es la que también pide de nosotros una reflexión particular. Es la famosa parábola del hijo pródigo. Primero, qué bueno empezar con una aclaración. La palabra pródigo indica aquel que da sin pensar mucho, aquel que regala o desperdicia. De manera que el hijo pródigo significa, en un lenguaje más popular, el hijo desperdiciador, el que desperdició lo mucho que recibió. Pero, como estamos en el año de la misericordia, qué bueno que fijemos nuestra atención más que en el hijo, en el padre. Porque esta parábola también podría llamarse o debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso. Y es nuestro deber, siguiendo la voz del Papa Francisco, aprender a ser misericordiosos mirando la figura de ese Padre que aparece en este pasaje del capítulo 15 de San Lucas. ¿Cuáles son los pasos que da este Padre? ¿Qué podemos aprender de su actitud compasiva? ¿Qué podemos aprender de su misericordia? Pues vamos a verlo. Lo primero que encontramos es que el hijo menor, el que se fue de casa, toma una decisión absolutamente arbitraria. En realidad, más que arbitraria, violenta. Porque al pedir la parte de la herencia, en realidad está tratando al papá como si ya hubiera muerto. Al decirle, dame la parte de la herencia, en realidad lo que le está diciendo es, tú has muerto para mí. Es un mensaje de profunda violencia, es un mensaje agresivo, que sin embargo el papá recibe con paciencia y recibe con mansedumbre. Estas palabras empiezan a ilustrarnos cuáles son las actitudes de un corazón misericordioso. Claramente el muchacho lo está ofendiendo, claramente el muchacho lo está matando, por lo menos espiritualmente, y sin embargo el papá procede con mansedumbre y procede con prudencia. Parece ya entender que ese hijo tendrá que recorrer su propio camino. Es decir, el Padre misericordioso no es el Padre controlador. Muchos de nosotros tenemos la tentación, tenemos, ¿qué diría yo?, el gusto, la tendencia, de controlar a las personas que están alrededor nuestro. Creo que a todos nos encanta tener las cosas bajo control. Pero el mundo de la misericordia requiere que nosotros demos a los demás también la oportunidad de que vivan sus propias experiencias y sigan sus propios caminos. Indudablemente este papá le ha dado buenos ejemplos a sus hijos, indudablemente les ha hablado muchas veces, pero él no puede ni debe vivir la vida de ellos. El hijo se va. La Biblia nos dice, el texto de Cristo nos dice que este papá, cuando el hijo regresa, estaba esperando al hijo. Y de aquí tenemos otras dos lecciones que aprender cuando se trata de misericordia. Misericordia. Primero, observa que el papá no salió corriendo detrás del hijo. Y esto es muy importante entenderlo. A veces creemos que la misericordia es evitarle a la gente las consecuencias de sus errores. Y no. A veces, la actitud más misericordiosa es lograr que la persona se estrelle, como decimos popularmente. Es decir, que la persona viva las consecuencias de su irresponsabilidad. Y sin embargo, el papá que no sale corriendo detrás del hijo es el mismo papá que lo espera, que seguramente ora por él, que seguramente ya en su corazón lo abraza y le prepara una acogida. Y ahí viene el siguiente verbo que nos ayuda a entender la misericordia. Este padre compasivo, cuando el hijo da el paso, atención, cuando el hijo da el paso, este padre compasivo lo acoge, lo recibe, le restituye su dignidad de hijo. Lo más importante, lo más importante en la acogida a las personas que regresan a nuestra vida o que regresan a Dios es eso, devolverles su dignidad. Ha perdido todo su dinero, ha perdido quizás su salud, ha perdido tesoros, pero hay un tesoro que no debe perder, el tesoro de su dignidad. Ese padre que recibe tiene un último acto de compasión que también debemos destacar. Este padre compasivo se alegra e invita a los demás a alegrarse. No es solamente recibir, dar una casa, dar una cama, dar una comida, es invitar a que todos experimenten la alegría de saberse recibidos y de saberse amados.